Saludos, amigas y amigos de mi canal de YouTube, El Taller de Abuelita Eddy. En el tutorial de hoy les voy a demostrar cómo hacer este alfiletero. Para hacer el alfiletero necesitamos un pedazo de tela de 30 centímetros por 30 centímetros. Necesitamos hilo, una aguja de mano, relleno, este relleno lo rehusé de un cojín viejo que tenía. Se consigue material para relleno en el mercado. Necesitamos una esponja de metal, cinta métrica que siempre es necesaria y un botón. Para hacer el círculo voy a utilizar este platón. Lo coloco sobre la tela y lo marco alrededor. Marcamos el círculo y ahora lo vamos a recortar. Finalicé de recortar el círculo. Coloco la máquina en una puntada larga. Ahora vamos a hacerle un pespunte alrededor del círculo. Este pespunte lo puedes hacer a mano o a máquina. Si no tienes máquina puedes hacer tu alfiletero porque el pespunte alrededor se puede hacer a mano. La orilla del prensatela y la tela coincida. Esto nos da un margen de costura de un centímetro. Y vamos a coser con una puntada larga. Cuando yo voy a fruncir siempre me gusta hacer dos costuras porque los frunces quedan mejor. Y vamos a coser con una puntada larga. Finalicé de hacer el primer pespunte. Ahora vamos a hacer el otro pespunte. La puntada bien, bien larga. Y vamos a hacer el segundo pespunte. Y vamos a comenzar en el mismo sitio que terminamos. Coloco ahora la orilla del prensatela en la costura que hice para hacer la costura paralela. Y vamos a hacer el segundo pespunte. En Amazon. Y vamos a hacer el segundo pespunte. En Amazon. Finalizé la segunda costura y ahora voy a alar los hilos para lucir. Ahora vamos tirando de los hilos poco a poco para lucir con ambos hilos y voy acomodando. Vamos tirando de los hilos. Mirad la forma como nos quedó. Me da de esta forma, pero aquí nos queda redondito. Ahora lo vamos a rellenar. Y lo vamos a rellenar con el material de relleno y con esta esponja metálica. Esta esponja metálica la vamos a utilizar porque conserva nuestros alfileres por mucho tiempo. La estiramos para poderla introducir por el hueco que dejamos. Comienzo con relleno. Comienzo con el relleno. Ahora le voy a introducir la esponjita metálica. Para introducir la esponjita metálica, la voy a estirar un poquito para que sea más fácil de colocarla dentro del círculo que hicimos. Y ya tenemos la esponja metálica. Ahora vamos a cerrar los trucidos. Acomodamos bien. Si necesitas más relleno, le echas más relleno. Y vamos ahora a acomodar bien. Y ya tenemos la esponja metálica. Ahora le vamos a dar la forma de flor. Para darle la forma, voy a utilizar un hilo grueso. Puedo usar, puedo usar este mismo hilo que estoy cosiendo, lo puedo utilizar doble, pero voy a buscar un hilo grueso para hacerlo más resistente. Introduzco la aguja de atrás hacia el frente. Ahora, ahora la saco. Ahora la introduzco por detrás. Lo saco por detrás. Lo saco por el frente una vez. Lo saco por detrás. Lo saco por detrás. Ahora la paso por este otro lado. Tres veces también. Le van dando la forma. Lo saco por detrás. Ahora vamos a hacer lo mismo en el centro aquí y aquí también en el centro. Ahora le voy a dar la forma a estos dos por el mismo centro. Ahora voy a dividir este otro. Me queda este y me quedan este otro lado. Ahora coge hago lo mismo. Introduzco la aguja por el centro. La alo, para darle la formita, vuelvo y le doy otra vuelta. Introducimos la aguja otra vez. Y una tercera vez. Ahora no nos queda más que este lado nada más. Gracias. Para cubrir esta parte. Voy a recortar un círculo y lo voy a pegar en esta parte. También se puede coser a mano, pero tengo una pega de costura que es propia para pegarlo. Lo que estoy quedando es el círculo con pega de costura. Ahora le cosemos el botón y finalizamos nuestro alfiletero. Finalicé de coser el alfiletero. Estoy colocando el botón. Espero que te haya gustado y que puedas hacerlo para tu área de trabajo. Te doy las gracias por ver el video, por suscribirte a mi canal de YouTube y por dejar tus comentarios. Hasta el próximo video.